Carioquiaqui, callaraca, vas a cojilo Pa' aquí con la esquina, con la besa, vas a cojilo Carioquiaqui, callaraca, vas a cojilo Pa' aquí con la esquina, con la besa, vas a cojilo Las soluciones de la esquina, me lloré las rutillas Las rutillas Dejé, dejé, dejé Ritesh, Ritesh, Ritesh Kushvava, Kushvava, Kushvava Muzica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!